Yo soy de acá, del municipio. Nací de acá, pero estudié siempre lejos en otros municipios. Regresé nuevamente a la institución F. Gómez, donde cursé grado 10 y 11. Me gradué como bachillera acá. Inicialmente me gustaba mucho la parte agropecuaria. De hecho, cuando yo salí de la institución, hice una tecnología en producción agropecuaria, pero esta me llevó a la parte docente. ¿Por qué? Porque me daba perfil para yo trabajar o laborar en una institución no gubernamental, la Fundación de Medellín, para atender estudiantes de 10 a 11 de bachillerato rural. Y ahí fue donde empezó toda mi carrera docente. Me enamoré de la profesión. Aprendí muchas cosas. Espero que los estudiantes también hayan aprendido de mí. Pero fue muy enriquecedor, a pesar de que era muy difícil, sobre todo el acceso a las veredas. Muy bien, muy amañada, pues, como mi profesión. Al comienzo, un poquito, pues, con mucha expectativa, porque yo venía de laborar como docente en la parte rural, y sobre todo con bachillerato con jóvenes y adultos, en los cuales yo tenía familias casi que enteras en un aula de clase, con diferentes grados, ya llegué acá a trabajar en la básica primaria, de primero a quinto. De hecho, inicié labores con un grado primero. Tenía muchas expectativas, era un reiniciar y un aprender. Y he venido aprendiendo. Uno de los niños aprende cada día. Las experiencias le ayudan mucho a uno, como a no cometer los mismos errores. Igual no somos perfectos y uno todos los días se equivoca. Pero aprendemos mucho en las aulas de clase de los niños. Y, bueno, dando como lo mejor de mí para hacer mi labor, lo mejor posible. La parte más complicada es la capacidad de escucha. La falta de capacidad de escucha. Y es lo que yo vengo trabajando mucho con ellos. Porque los niños de la actualidad, de las aulas en que yo me desempeño en este momento, tienen poca capacidad de escucha. Hablan mucho. Ellos hablan entre ellos. Y cuando uno está dando las instrucciones, los que no escuchan, preguntan nuevamente lo que ya se explicó. No es que a mí no me disgustaba volverles a explicar. Pero sí es porque no prestan atención. Son muy volátiles algunos. Entonces, esa parte es como la más difícil de manejar. Y otra que no tolero es la, de pronto, brotes de violencia entre ellos. Yo les hablo mucho del respeto y es la norma número uno en la aula de clase, el respeto. Y no tolero que es como esa parte de violencia, tanto física como verbal. Porque tenemos que aprender a convivir en paz. Que me recuerden como una docente, primero, responsable. Segundo, que los respeta. Que soy ejemplo de respeto hacia ellos. Que los quiere, pero que también les exijo, tanto en el comportamiento como en la parte académica. Entonces, yo trato de ser cariñosa con ellos, de ser amigable con ellos. Pero también, por el otro lado, también exigirles, pues, que ellos me deben respetar a mí. Así como sé respetar a ellos. Porque yo siempre, incluso en el cuaderno, la primera palabra que tenemos en el parto de aula es respetar a todos. Entonces, el respeto ante todo, que hace mucha falta. Y es lo que debemos inculcar, la sana convivencia. Y como, no sé, como una docente o maestra que, a pesar de sus errores que cometemos todos, pues, también trato y doy lo mejor de mí. Tanto acá en el aula de clase, como en el pasillo, con los que no son alumnos míos. Pero también me reconocen, ya me abrazan, me saludan. Entonces, es muy bonito también para uno. Afortunadamente, pues, yo tengo un esposo que también es docente y me entiende. Porque estoy más tiempo haciendo una cosa, preparando clase, preparando material. Y no estoy, de pronto, haciendo otras labores con ellos. Pero, a pesar de esas dificultades y que uno sí siente a veces dolor, tristeza con niños, que uno se encuentra como faltos de cariño, faltos de acompañamiento, faltos de tantas cosas que a veces a uno le toca tratar de suplir un poquito, o que ellos lo buscan a uno. Entonces, ya son muchas cosas también bonitas, no solo lo triste, sino cosas muy bonitas. Entonces, a pesar, te digo, de las dificultades que uno se encuentra, nunca he dicho, no es lo mismo. Y me voy a retirar y que no, hasta el momento no. Yo fui mamá siendo docente en la parte, en el área rural. Yo trabajaba, la primera vez, yo tengo dos hijos, la primera vez tuve, pues, las recomendaciones eran no montar en moto, y yo siempre me desplazaba en moto, y las carreteras muy malas. Entonces, era mi primer hijo, pues, usted sabe que tantas cosas. Yo trabajaba por contrato, yo renuncié ese resto de año para cuidarme mejor, por las recomendaciones. Le pude dedicar a mi hijo ese tiempo, después de haber nacido, ya regresé al año siguiente a trabajar, pero me tocaba dejarlo acá, en manos de una cuidadora y del papá. Es complicado porque nosotros, los docentes, como mamás y papás, pasamos más tiempo, pues, en el aula de clase, pasamos, si trabajamos en vereda, más tiempo viajando, yendo, viniendo. Entonces, siempre se le complica a uno, y uno quisiera estar, pues, a los hijos, ¿cierto? Y siendo, pues, como esa parte, ese apoyo también con ellos. Ya con el segundo niño, también es un hombre, también nació, me tocó todo el embarazo viajando. Es decir, me aguanté todo el embarazo viajando y bastante gorda, digamoslo así. Entonces, ya después quedé solo de medio tiempo, para no ir a una vereda muy lejos que tenía, yo iba a dos veredas, al churú y al pescado, quedé yendo solo a Chula. Ya luego, los últimos días, ya me dejaron, pues, acá en el pueblo, entró a oficina, y el niño nació, y ya en mayo, ya inicié acá en el pueblo, entonces no me tocó dejarlo mucho, solo yendo a vereda. Pero igual acá, pues, también tenía cuidadora y, bueno, y el papá y yo ahí nos vamos tomando para haberlo cuidado y hacer también la labor docente. Inicialmente quería tener solo un hijo, de hecho, me demoré casi los seis años para tener el segundo, por, pues, yo, pues, miedo. Miedo como la parte física, porque siempre me complicaba. Pero ambos fueron, pues, planeados y buscados, y los quiero mucho a mis dos hombres. Ya uno tiene 21 años, el otro tiene 15. Lo más difícil, no poder estar con ellos mucho tiempo, ni dedicarles tanto, pues, todo lo que yo quisiera, dedicarles en tiempo, porque lo más importante es la compañía, el acompañamiento, y, bueno, el amor siempre se los he dado y se los he expresado, pero sí el tiempo. Digamos, de pronto, con las tareas de la escuela, aunque sí la ayudaba, pero mire que a veces el tiempo es más limitado del docente por tantas cosas que uno lleva a la casa. Y lo más bonito de ser mamá es todo, porque uno quiere mucho a los hijos. Gracias a Dios me premio con dos hijos muy juiciosos, muy cariñosos, que son pendientes, pues, también como de la mamá, de la familia. En este momento, pues, que mi hijo mayor está estudiando lejos, pues, también pendientes. Entonces, afortunadamente tenemos ya tantas facilidades para la comunicación, aunque no estamos cerca de cuerpo, pero sí estamos hablando diariamente. Y con el niño que está, pues, en la casa, también trato de darle buen ejemplo, de acompañarlo en sus tareas, en darle consejos, y compartir mucho con él. Una mamá que los quiere mucho, que les ha dedicado su vida, su vida en el hogar, que les ha dado buen ejemplo de responsabilidad, de trabajo, de amor, de entrega, digamoslo así. Yo creo que eso, que les haya, que les sea ejemplo de vida para que ellos sean buenas personas en el futuro, que ellos sean útiles a la sociedad, que ellos sean capaces de enfrentar los retos, que se presentan día a día, porque no es fácil, pero que ellos sean capaces de desenvolverse en el mundo o en el futuro, que ellos quieran forjarse, pero de una manera correcta y con valores. A mis compañeros de la EFE Gómez, y no solo de la EFE Gómez, sino compañeros docentes, primero, ponerle cariño a lo que se hace, ponerle cariño, ponerle esmero, querer la profesión, empeñarnos y esmerarnos y saber que estamos, que nuestro material, material de trabajo son seres humanos, que se llaman niños, o jóvenes, o adultos. Hay que entenderlos mucho, pero que también hay que saberles inculcar normas para poder hacer de ellos buenas personas o contribuir siquiera un poquito en la formación de estos niños y jóvenes. No es fallecer, tenemos momentos complicados, momentos difíciles, momentos en que uno se va triste, otros momentos que se va a uno alegre. Entonces, si es lo de ustedes, si la profesión docente es la que están ejerciendo en este momento, háganla con pasión, háganla con cariño, con mucha responsabilidad y creatividad. Porque esos muchachos, hoy en día, hay que buscar muchas estrategias para que ellos, primero, que estén concentrados y, segundo, para que ellos aprendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!